Hoy está brillando el sol y en mis párpados Una imagen vi, el dibujo me quedó Así que voy a salir, hoy daré un paseo Con hoja y bolígrafo Aunque no, aunque no, salga bien lo que dibujé No será culpa del lápiz que llegué a usar Ha pasado por sobre mí, ayer una estrella y Quisiera verla de nuevo, aún la espero yo Estrella fugaz, te saludo otra vez Te he esperado porque esta niña que siempre soñó Sigue aquí adentro Ah, 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 otra vez hoy brilla Ah, 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 estrella fugaz Te saludo otra vez Te he esperado porque esta niña que siempre soñó Sigue aquí adentro Ah, 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 y otra vez hoy brilla Ah, 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 como aquella vez Gracias